La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a pedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a pedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y, con estas palabras, murió. Saulo aprobaba su ejecución. Esto es Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús, ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, Como está escrito, Pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, En verdad, en verdad os digo, No fue Moisés quien os dio pan del cielo, Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo Y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, El Evangelio de Juan Nos sumerge en un diálogo profundamente significativo Entre Jesús y la multitud. Continuando la conversación sobre la fe Y el verdadero sustento que Él ofrece, En este pasaje, La multitud pide una señal a Jesús para creer en Él, Recordando el maná que sus antepasados Recibieron en el desierto como prueba de la confianza en Dios. Jesús responde a esta solicitud Con una revelación aún más profunda De su identidad y misión, Llevando a los presentes y a nosotros A una comprensión más profunda De lo que significa buscar y recibir el pan de vida. La petición de la multitud Refleja una comprensión limitada y condicional de la fe Basada en la expectativa de milagros y signos tangibles. Jesús, sin embargo, Desvía la atención de los milagros pasajeros Hacia el verdadero milagro de la gracia divina, Disponible permanentemente en su persona. Él aclara que no fue Moisés sino el Padre Quien dio el maná en el desierto Y ahora ofrece el verdadero pan del cielo Que es Jesús mismo, Capaz de dar vida al mundo. En la afirmación de Jesús, Yo soy el pan de vida, Encontramos el corazón de su mensaje Y el centro de la fe cristiana. Jesús no sólo proporciona el pan que alimenta temporalmente, Sino que Él mismo se convierte en el sustento esencial Para una vida plena y eterna. Esta declaración no sólo es una revelación de su divinidad, Sino también una invitación personal a cada uno de nosotros Para entrar en una relación profunda y sustentadora con Él. La promesa de Jesús, De quien viene a Él, Nunca tendrá hambre, Y quien cree en Él, Nunca tendrá sed. Es un recordatorio poderoso de la suficiencia de su gracia y provisión. En un mundo donde a menudo buscamos saciar nuestras hambres y sedes Con soluciones temporales y satisfactorias superficiales, Jesús se ofrece como la respuesta definitiva A nuestras necesidades más profundas y anhelos más genuinos. Reflexionar sobre este pasaje Nos invita a examinar La naturaleza de nuestra hambre espiritual Y la forma en que buscamos satisfacerla Nos desafía A reconocer a Jesús Como la fuente verdadera de nuestra nutrición espiritual Entendiendo que sólo en Él Encontramos la seguridad, El propósito Y la satisfacción que trasciende Las circunstancias de la vida Además, Este diálogo Entre Jesús y la multitud Nos enseña sobre la dinámica de la fe Y la revelación La fe no se trata simplemente de aceptar signos y milagros Sino de comprender y confiar En la persona de Jesucristo Y en su palabra Es un viaje continuo De descubrimiento, Relación y transformación Donde somos alimentados Y sostenidos por el pan de vida Que nos ofrece libremente En conclusión Juan No sólo nos habla de la identidad Y misión de Jesús Como el pan de vida Sino que también nos invita a profundizar Nuestra relación con Él A vivir una fe que no depende de signos milagrosos externos Sino que se arraiga A una experiencia personal Y transformadora del amor Y la gracia de Dios En Jesús El pan de vida Encontramos la nutrición definitiva Para nuestras almas El sustento que nos lleva A una vida de plenitud Y propósito eterno Que la bendición de Dios Quede con todos ustedes ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina